¡Venga! ¡Tranquilo! ¡Tú tranquilo, me llamo! ¡Ya te llamo! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú! 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 ¡Diego! ¡Diego se tiene el aspeto, se tiene el aspeto! ¡Tú, tú, tú! ¡Pintura! 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 ¡Bien Diego, bien! ¡Vale Diego! ¡Diego, se tiene el aspeto! ¡Vive! 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 ¡Sube! 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 ¡Diego! ¡Va Diego! ¡Veo! ¡Vámonos! ¡Pintura! ¡Tiene el aspeto! ¡Eso es! ¡Trabaja con la tierra de los nantes! ¡Ahí, centro tuyo! ¡Venga! ¡Ahí, vito! ¡La cabeza del rojo! ¡Búscalo! ¡La cabeza del rojo! ¡Vamos, de la esposa de que se abierta! ¡H walls, de la pierna! ¡Venga! ¡Vamos, de la esposa de que se abierta! ¡Casa del rojo! ¡Eso es! ¡Bájate la guardia! ¡Si te empujas... ¡Siete! ¡Siete segundos! ¡Sigue! ¡Búscalo! 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 se ha acabado se ha acabado va a ver Diego Diego no mires el tiempo yo te lo digo Diego, la vuelta cadera tú delante delante sí tú levantando si, 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 si si, 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 si si, si, si si, si 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 tú tranquilo 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 está trabajando ciérrate del rato ciérrate del rato si me he buscado vamos por eso dejátate del espalda chicanos dica chicanos 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 El jugador Llego de Llego. Siguiente combate, Antonio Salas. No. Sergio Silvino. Tame comete contra José. Anduja, para el problema.